Verdaderamente Dios nos ha regalado un sol precioso, la compañía de todos ustedes, los amigos arceros, los amantes de la música que han llegado hasta aquí. Para nosotros, el Comité Promonio Néstor Laó es la aportación que hacemos al género que tanto queremos y que nos toca esta parte de la historia, coger el relevo de los Héctor Laó, de los Pedro Feliciano, de los Peter Conde, de tantos y tantos artistas, Tito Puente, Celia Cruz, compañeros de Héctor, que ya no están. Nosotros somos la generación del relevo y luego vendrán otros a quienes nosotros les entregaremos el batón. Quiero agradecer a todos y cada uno de los miembros del Comité Promonio Néstor Laó. Le pido un fuerte aplauso a todos ellos. Los que empezaron y no están y los que se quedaron, todos aportaron su granito de arena a esto y por sobre todo a todos ustedes, queridos pueblos arceros, porque sé que tuvieron la paciencia necesaria para esperar, que hicieron su aportación, que en el momento en que parecía que no íbamos a llegar y nos dieron el empujón final para que llegara. Agradecemos tremendamente a todas y cada una de las administraciones, al señor Francisco Zaya Seijo, al honorable Rafael Cordero Churumba, que fue el primero que nombró la tarima Héctor la voz aquí en el Complejo de la Huancha, a nuestra honorada alcaldesa Mayita Meléndez, a la sacerdad de corazón, a la sacerdad municipal, a la emisora Zeta 93, al señor Pedro Arroyo, que en paz descanse y todos los muchachos de la Zeta. Y por sobre todo a nuestro querido escultor Severo Romero, que vea plasmada para la historia esta obra, esperamos que sea un impacto jurídico y cultural para la isla, para toda la isla y para toda la isla de América. Reconocemos también la presencia de muchos amigos.